Tendencias El mundo de los videojuegos podría estar en peligro debido a la huelga de actores de Hollywood. Esto es lo que está pasando en el mundo de las tendencias. Desde la mitad de este 2023, el sindicato de actores SAC-AFTRA se encuentra en una huelga contra las grandes empresas de Hollywood. Este reclamo se suma a un paro de actividad por parte de los escritores que había comenzado en el mes de mayo. Gracias a esta huelga, muchos proyectos se encuentran detenidos hasta que se soluciona el conflicto. Esto solo parecía afectar a Hollywood, pero al parecer la industria de los videojuegos podría sumarse a estos reclamos. La web oficial de SAC-AFTRA dio autorización a los actores para ejercer huelga. Entre los estudios está EA, Insomniac Games, Activision, Warner Bros. Games. Según SAC-AFTRA, las negociaciones con las empresas de los videojuegos deberán reanudarse este 26 de septiembre. Jacob Velarde es considerado uno de los famosos con estilo impecable, sea cual sea la situación. Por eso, es habitual verlo en las listas de los hombres mejor vestidos en las alfombras rojas, como la del Festival de Venecia. El actor sabe cómo elevar una chaqueta bomber para acudir a un late night, pero también cómo hacer que un smoking de lo más sobrio le haga destacar. Luego de su presentación de la película Priscila en Venecia, Jacob Velarde es tendencia. Tendencia.